Luego de la campaña lanzada por la Alcaldía de Arauca, Autocuidado de Bienes e Inmueble, la Policía Nacional ha recuperado algunos bienes hurtados y también la captura de algunos delincuentes. Comunicarle a la Ciudadanía Araucana de la labor que viene realizando la Policía Nacional en pro de la convivencia y seguridad ciudadana del municipio. Cabe destacar que a través del esfuerzo mancomunado junto con la comunidad, la Policía Nacional ha podido dar unos buenos resultados y también capturas de esos delincuentes que se ven dedicando tanto al hurto de motocicletas como de bicicletas en el municipio. El comandante de la Estación de Policía Arauca, Mayor León Camargo, manifestó que el trabajo en conjunto se ha podido rescatar algunos objetos. Una invitación a la ciudadanía araucana de que más allá de la campaña que se lanzó, como tú lo manifiestas, de cuidar nuestros objetos personales y de valor, hay que tener una conciencia, también crear una conciencia ciudadana en el entendido de que todos esos elementos de valor para nosotros tenemos que tratar, digamos, de salvaguardarlos. No decir con esto que los elementos se van a cuidar solos de ninguna manera, pero a través del trabajo conjunto y en equipo que venimos realizando y que invito a la ciudadanía a unirse a la Policía Nacional, el fin primordial es evitar el hurto de estos elementos y que estén bajo la supervisión de las personas, pues los dos propietarios, que es el fin primordial, preservarlos, hay que preservarlos. El autooficial señaló que la comunidad sí está denunciando ante las autoridades competentes. Hay denuncias, efectivamente hay trabajos metodológicos que se vienen realizando de parte de nuestra Sijín y pues hemos dado con unos muy buenos resultados, tenemos de igual manera pues vaga de redundancia resultados para mostrarle a la ciudadanía. Del trabajo que viene realizando la Policía Nacional, empleo de la conveniencia y seguridad ciudadana, hemos recuperado un poco más de ocho bicicletas, decirles que hemos capturado un poco más de trece bandidos que se vienen dedicando al hurto de motocicletas, motocicletas recuperadas, tenemos un total de unas ocho o doce motocicletas entregadas a los propietarios, lo cual agradece la acción de la policía y decirles a la comunidad de Araucana que nosotros venimos trabajando en pro de preservar esa convivencia que es tan importante para nuestro municipio. Les pido a toda la ciudadanía araucana, digamos, unirse a la Policía Nacional, nosotros estamos abiertos, la Policía Nacional está presta a trabajar con ustedes en pro de una Arauca tranquila, en pro de una Arauca próspera. Los operativos se mantendrán en todo el municipio de Arauca por parte de la Policía Nacional en esta región del país. De igual manera también continúan las investigaciones, los trabajos metodológicos y tenemos identificados también otros individuos que vienen dedicando a la comisión de esos actos delictivos y de igual manera también al hurto de residencia y demás tenemos un trabajo muy bueno adelantado y esperemos en unos días pues dar unas declaraciones a la comunidad de Araucana de los resultados que se han obtenido a través de estas. Las bicicletas y las motocicletas recuperadas han sido entregadas nuevamente a sus propietarios. Música